¿Qué es el partido de Córdoba? Poder ganar, si es cierto que se intentó, que luego hubo ratos buenos que no estuvimos acertados, pero bueno, al final, como comentaba antes en la previa, si no sales con la energía correcta, pues te pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el equipo está un poco con esa idea, ¿no? Entrenando bien con ganas de resarcirse, además contra un gran rival como el que nos espera mañana. ¿Qué es el partido de Córdoba? Bueno, pues creo que es un equipo que al final puede ser de los más conjuntos de la liga, ¿no? A estas alturas. Creo que al final del tener la pretemporada todo el equipo, o la mayoría del equipo, se nota que ya tienen jugadoras con mucho tiempo juntos, que ya se conocen. Y la verdad que están jugando muy bien, sobre todo el último partido en Zamora. El último partido en Zamora hacen un partido muy brillante, ganan con todo merecimiento, ¿no? En cancha de uno de los candidatos a ascender. Y creo que eso nos pone en alerta, ¿no? Creo que es una salida muy complicada, que nos va a costar mucho ganar allí, porque ya llevan un ritmo alto, tienen mucho acierto exterior, sobre todo en el lanzamiento de tres puntos, y debemos ir, pues, con precaución y sabiendo lo que tenemos que hacer para ganar allí. ¿Y comentarías que has puesto también un poco en el sábado aquí en Contra Paterna? Bueno, la verdad que no mucho. O sea, realmente estar a todo el foco en mañana, creo que no nos podemos permitir el pensar día en el sábado, ya una vez que pase Canoe nos pondremos a pensar en Paterna, que además, bueno, es otro equipo con su idiosincrasia particular, ¿no? De que al final, al ser un filial, cambia mucho, ¿no? En función de la plantilla que presentan a cada partido, pero bueno, creo que este partido de Canoe, la tabla lo creo que dice una cosa muy clara, que es que es uno de los dos equipos que han ganado dos partidos. Habla de la igualdad y sobre todo habla de que ellas han hecho muy bien las cosas en estos dos primeros partidos y va a ser un rival muy difícil. ¿Qué preguntas? ¿Crees que el equipo se confió demasiado o se relaja demasiado después del buen inicio contra Celta y tal? Pues, quiero creer que haya sido relajación. Sí es cierto que creo que en el partido nos costó, además, luego he visto otra vez, dos momentos puntuales nos cuentan en el partido. Creo que arrancamos bien, compitiendo. Al final, Córdoba sabíamos que en casa, además, de una pista tan particular, pequeñita, con la gente encima, iba a ser un equipo de salir muy fuerte al principio. Estábamos empatados en el marcador y hacemos tres errores absurdos, tres pérdidas de balón absurdas que hacen que nos cojan nueve puntos que luego vamos arrastrando, ¿no? Y luego al final del partido pasa un poco lo mismo. Estuvimos varias fases a once puntos, no estuvimos acertadas en varios tiros liberados que solemos meter y no metimos. Y un partido que no tenía que haberse resuelto en las diferencias tan altas, pero volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Perdemos tres o cuatro balones que hacen que en vez de estar en doce puntos estemos en veinte, ¿no? Para acabar. Entonces, bueno, creo que más que relajación en sí, creo que eso, que durante un momento desactivamos el chino, si fuera relajación o no saber, una mezcla de todo. Y claro, si regalas parciales de ocho puntos, diez puntos, luego tienes que recuperarlos y no siempre se puede, ¿no? Es el tipo de momento en el que te hace menos, tienes una base pura, experimentada y tal, ¿no? Bueno, yo... ¿O la parte de él ahora no la vas a sacar mucho? Bueno, al final creo que podemos buscarle un achaque, ¿no? No sé si será realmente a que no tuviéramos un base o una desconexión general, pero vamos, creo que es algo que lo podemos corregir con la gente que estamos. Creo que el día de Celta, independientemente de que la energía fuera mayor, en momentos que otras veces podríamos habernos vuelto más locas, subimos jugarlos, ¿no? Y creo que el Córdoba fue al revés. O sea, encadenamos errores, que es lo peor que te puede ocurrir. O sea, pierdes un balón y en vez del siguiente ataque ser correcto, vuelves a perder otro balón. Quieres recuperar los dos balones perdidos, vuelves a perder otro. Al final entras en esa ansiedad que te provoca el parcial en contra. ¿Exicamente cómo llegáis? Bueno, no estamos mal, la verdad. O sea, creo que el equipo está bien. Si es cierto que por precaución en la segunda parte a Nesla y a Cobasivis tuvimos que decidimos parar, para no meterlo otra vez en la rotación por un golpe, pero aún no está entrenando bien y en principio las ocho jugadoras están disponibles.